¿No has tenido tiempo? ¿Cuánto tiempo ha estado? Siete. ¿Siete meses? Júramelo. ¿Por qué? ¿Por qué no has tenido cita? ¿Por qué no tenía cita? No sé, el calendario está disponible. No necesito buscarme a mí. Dime que no has querido hacerlo. Se me sincera. Sí, mandé el mensaje en diciembre, pero estuviste ocupada. No, pero no es suficiente un mensaje. El calendario está disponible. No me necesitan. Entonces es un preteto. No me metí a checar. Es un preteto. Veo que lo tienes bien teñido y todo cambiaste. ¿La última vez tú te llevaste de cabello oscuro así? No. ¿Cómo lo tenías? Como el que traes. Como café. Como cafecito. Ay, Dios mío. Esta industria no cambia. Nos tiene adoctrinados a que de la única manera esta industria nos tiene adoctrinados a que de la única manera que podemos tapar la carne es poniéndonos un tinte. Y eso no es cierto. Y también poniéndonos un tinte para vernos jóvenes. Y eso no es cierto. Nosotros no podemos ver en jóvenes de cualquier manera. No es necesario. A veces somos jóvenes y tenemos la cana. Y si usamos la cana, también la cana. Se ve hermosa. Así que señorita, no importa si no me buscaste. Nunca es tarde cuando la dicha es buena. Y siempre vamos a regresar a donde fuimos felices. Sí, es verdad. ¿Cómo es tu nombre? Que yo no me recuerdo tu nombre, Juana. Porque yo sí me acuerdo porque cumplimos años el mismo mes y este es el mes de nosotros mismos. Ah, por eso viniste. ¿Por qué no viniste el día en mi cumpleaños? ¿Por qué no viniste el día en mi cumpleaños? No tenías. No tienes. No tienes. ¿Qué es lo que vamos a tener, Juana, mi amor? Mira para allá. ¿Qué tenemos? Vamos a tener un cambio. Un cambio, pero no me... Demasiado drástico. No me... Ah, no me vas a sorprender. A ver, ¿qué tú quisieras? A ver, sí, cuéntame. Cuéntamelo y voy a esperarte así. A ver, cuéntame. Más corto. Más corto, ok. Está bien. ¿Qué más? Y negro. Negro. Está bien. ¿Qué más? Nada más. Nada más. Y un planchado. Y un planchado. Entonces, vamos a tener cambio. Check it out. Bye. No. No. It's going to be a la 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 la. Can you resist? It's my business. It's why... I wanna feel the rush. I wanna taste the crush. I wanna get you gone. I wanna lay it down. I wanna string you up. I wanna make you mine I wanna feel loose I wanna taste the crush I wanna feel I wanna lay it down I wanna straighten you out I wanna make you mine I wanna feel, feel, feel I wanna taste, taste, taste I wanna get you gone I wanna make you mine I wanna feel, feel, feel I wanna taste, taste, taste I wanna get you gone I wanna make you mine I wanna drink, drink, drink I wanna make you mine